Bueno, hoy vamos a una poderosísima práctica para equilibrar los siete chakras, del del primero hasta el último, con Reiki y con mantras. Créeme que el equilibrio de chakras es muy importante, tanto para tu salud física como mental y emocional. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción. Vamos a hacer una práctica corta, pero súper poderosa. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Javier Má, fundador y maestro docente de la Escuela Reiki en tu vida. Si todavía no estás suscrito al canal, por ahí vas a ver el botón de suscribirte y campanita. Y hoy vamos a hacer una práctica muy poderosa de equilibrio de chakras, pero antes quiero que sepas de la importancia de los chakras. Los chakras no es algo esotérico. Los chakras es algo que cada vez sabemos mal de ellos, cada vez tenemos mal la relación que hay. Y aquí te he puesto un esquema para que veas la relación que hay de los chakras, que es algo energético con las glándulas del cuerpo, que ya estamos en algo físico. Digamos que los chakras utilizan las glándulas para unir el mundo energético con el mundo físico y cada uno de los chakras tiene que ver con una serie de glándulas. Bueno, hoy no vamos a hacer una profundización en esto porque vamos a ir a la práctica, pero para que tengas una idea, por ejemplo, tenemos los chakras superiores con la glándula pituitaria y pineal, el de la garganta con la glándula tiroides, el de chakra corazón con la glándula timo y luego los inferiores con las glándulas suprarrenales y las sexuales. Por lo tanto, cuando estamos ayudando a activar los chakras y equilibrar los chakras, estamos movilizando todas las glándulas, que es súper importante para que tengamos una buena salud en todos los sentidos. Así que venga, te voy a decir qué vamos a hacer exactamente y vamos a ir a la práctica. Muy bien, bueno, vamos a hacer entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Vamos a estar 1 o 2 minutos por chakra donde vamos a hacer imposición de manos con reiki y además vamos a sumar el sonido del mantra correspondiente al chakra. Cada chakra tiene un sonido que le sirve para movilizar ese chakra. Por lo tanto, con la imposición de manos lo que buscamos es el equilibrio y con el sonido, con el mantra, buscamos movilizar la energía en ese centro energético. Así que bueno, chicos, tanto si estás en la grabación como estás en el vivo, anótame ahí si vas a estar 100% centrado los próximos minutos. Anótamelo ahí, que sabes que siempre me gusta quedarme a leeros. Pues venga, dejamos cualquier tipo de distracción y vamos a la práctica. Bienvenido, bienvenida a esta nueva práctica. Vamos a hacer la meditación para trabajar los 7 chakras. Vamos a estar aproximadamente unos 3 minutos por chakra, con lo cual nos va a llevar unos 21 minutos la meditación. Te pido por favor que dejes cualquier tipo de distracción. Y puedes ponerte en una posición cómoda, ya sea tumbado o sentada, como prefieras. Y cierres los ojos. Poco a poco levanta los brazos por encima de la cabeza, palmas de las manos, mirando hacia el frente. Y imagina una luz blanca, como viene del infinito. Entra por tu chakra corona. Y poco a poco te va llenando el cuerpo con la máxima luz. Lo importante es la intención, no es tan importante lo bien o no tan bien que veas la luz. Simplemente con pensar en ella es suficiente. Poco a poco bajas los brazos para ponerte en el mudra de oración, en posición de gaso. Palma de la mano, tocando palma de la mano. Palma de la mano, y con los ojos cerrados, presente en esa posición, agradece. Gracias, gracias, gracias. Y te vas a colocar las manos en las ingles, una mano a cada lado. Vamos a empezar con el chakra raíz, el primer chakra. Y su mantra LAM, L-A-M. Puedes seguir si quieres mi ritmo, pero si sigues cualquier otro ritmo, también está bien. Lo importante es recitar el mantra LAM, hasta que yo te diga última vez. Inhalo. 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 Inhalo, laum. Inhalo, laum. Inhalo, laum. Una última vez, inhalo, laum. Inhalo, laum. Dibuja una ligera sonrisa en los labios y lleva tu atención a la sonrisa. Ahora, para repetir interiormente, me siento conectado a la madre tierra. Me siento conectado a la madre tierra. Me siento conectado a la madre tierra. Poco a poco vas a subir tus manos para llevarlas al ombligo. Una un poco por encima del ombligo. Otra un poco por debajo. Estate presente en esa posición sintiendo como cuando inhalas se expande ligeramente esa zona. Y cuando exhalas se contrae ligeramente. Ahora vamos a ir con el mantra BAM. V-A-M. Inhalo. V-A-M. Inhalo. V-A-M. Inhalo. V-A-M. 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 Una más. Inhalo. V-A-M. 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 Poco a poco suben las manos al plecho solar donde están las costillas flotantes, una mano a cada lado y permanece ahí, en esa parte, en las costillas flotantes, como se expanden y se contraen. Vamos a recitar el mantra RAM, R-A-M. Inhala, RAM. Inhala, RAM. Inhala, RAM. Inhala, RAM. Inhala, RAM. Inhala, RAM. Una más, inhala, RAM. Inhala, RAM. Inhala, RAM. Inhala, RAM. Inhala, RAM. Y repite interiormente tres veces. Cada día me siento con más seguridad y autoestima. Cada día me siento con más seguridad y autoestima. Poco a poco vas a llevar las manos al chakra corazón, al centro del pecho, una mano encima de la otra. y vamos a recitar el mantra RAM. YAM, YAM. Inhalo. YAM. YAM. Inhalo. YAM. Inhalo. YAM. Inhalo. YAM. 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 Dibuja la ligera sonrisa en los labios. Y repite interiormente. Tengo el corazón inundado por el amor divino. Tengo el corazón inundado por el amor divino. Tengo el corazón inundado por el amor divino Poco a poco vas a llevar las manos al chakra de la garganta Estás ahí presente unos segundos sintiendo el calor de las manos Y respirando de manera natural Y vamos a recitar el mantra HAM Inhalo HAM Inhalo HAM Inhalo HAM Inhalo HAM Namás Inhalo HAM Dibuja la ligera sonrisa en los labios Y repite interiormente Me expreso y me acepto tal y como soy Me expreso y me acepto tal y como soy Me expreso y me acepto tal y como soy Permaneces ahí sintiendo tu respiración de manera natural Y poco a poco vas a llevar las manos a tus ojos Una mano a cada ojo en forma de cuenco Estás ahí presente sintiendo las sensaciones, el espacio que hay entre tus manos y tus ojos Respirando de manera natural Y vamos a ir con el mantra OM Inhalo Inhalo OM Inhalo OM Inhalo Inhalo OM Inhalo OM Inhalo Inhalo Una más Inhalo Inhalo OM Inhalo Dibujas a ligeras, sonrisas en los labios. Y repite interiormente, cada día tengo más y más claridad mental. Cada día tengo más y más claridad mental. Cada día tengo más y más claridad mental. Vas a llevar tus manos a la corona, una mano encima de la otra, al chakra de la corona. El chakra de la corona se puede hacer también en silencio o con el mantra Aum. Lo vamos a hacer con el mantra Aum. Inhalo. Aum. Inhalo. Inhalo. Aum. Inhalo. Aum. Inhalo. Aum. Inhalo. Aum. Aum. Inhalo. Permanece ahí en presencia y dibujando la ligera sonrisa en los labios. y repite interiormente, todos somos uno, todos somos uno, todos somos uno. Ahora vas a mantener una mano en el chakra de la corona y la otra mano en el chakra raíz, si quieres lo puedes poner directamente en tu zona genital. Y con una mano en la corona y la otra en el chakra raíz, vas a estar ahí presente, en la unión de una parte con la otra, de cielo y tierra, de tu chakra raíz y chakra corona, estate ahí presente, quizás sientes un flujo que se armoniza entre la parte inferior y superior o simplemente con la presencia es suficiente. Mantén esa ligera sonrisa ahora en los labios de nuevo. Y repite interiormente, la divinidad está en el cielo y en la tierra. La divinidad está en el cielo y en la tierra. La divinidad está en el cielo y en la tierra. Poco a poco te puedes poner en posición de gaso, en el mudra de oración, palma de la mano, tocando palma de la mano. Estate ahí presente en el contacto de una palma de la mano con la otra. Y en esa presencia sostén por última vez la sonrisa en los labios y repite interiormente gracias, 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 sigue, permanece ahí unos cuantos segundos repitiendo interiormente gracias, 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 continúa, sigue. Últimos segundos con gracias interiormente. Bueno, espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Déjame por favor ahí tus comentarios. Sabes que siempre me quedo a leeros. Importante que tengamos en cuenta que estamos trabajando con las enseñanzas de mi escuela. Te cuento cuando estamos hablando de las enseñanzas de mi escuela. Te hablo de la formación de Reiki más la saga domina tu energía. Cuando tú unes la formación de Reiki con la saga domina tu energía, estamos trabajando lo que le llamé la estrella de conciencia, que nos centramos en activar cinco puntos. Uno, el equilibrio energético, que es lo que hemos estado trabajando hoy, el equilibrio de chakras. Otra, la subida de vibración. No es lo mismo equilibrio energético. Una persona puede estar equilibrada energéticamente, pero al mismo tiempo tener una vibración bajita. ¿De qué depende la vibración? De tus emociones. Depende también de tus pensamientos. Sí, depende de tu palabra. Depende de tu enfoque. Por lo tanto, la vibración es algo muy profundo que va a servir también para traer cosas de alta vibración a tu vida. Luego, trabajamos conciencia, despertar espiritual, progreso, en la naturaleza, todo lo que no crece se marchita. Es súper importante. Cuando trabajamos estas cuatro cosas, energía, vibración, conciencia y progreso, despertamos esa maestría interior dentro de nosotros. Empezamos a brillar por dentro, brillar por fuera y nos convertimos en esa estrella de conciencia para contribuir a un mundo mejor. Por eso trabajamos estas cinco cosas. Bueno, si todavía no te estás formando conmigo, ahí te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Si no encuentras el enlace, puedes ir a la web de Raking Tu Vida. www.rakingtuvida.com Bueno, te mando un súper abrazo. Muchas gracias por estar ahí. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!